Hola Hola, buenos días Le llamamos de Sound Record Que hemos visto su solicitud para el casting Para decirte que puedes pasarte mañana por la mañana Para el estudio Ah, vale, vale, muchas gracias Ahí estaré, ¿vale? Chao Mami, me llamaron del casting Para hacer una prueba Nerea, por favor, ponte a recoger el cuarto Anda, que no sirve ni para eso Fíjate de tonterías ya Las c Un Presenta, por favor, ponte a recoger quien selingt No me llenÍa, pero diráir�-, o menos dann, sitäendre la uva, ru dirección Es alанию, no me llení, ni me llení No me llenías, ni me llenías No me llení, no me llenías Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Sí, sí, tía, estoy súper contenta. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Te pregunto bien, así eres feliz. Tía, no te lo vas a creer. No te lo vas a creer, me salió súper bien. Ya no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer. Tía, no te lo vas a creer, me salió súper bien. Tía, no te lo vas a creer. 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 Tía, no te lo vas a creer.